El Distrito de Totos, tierra histórica de la heroína María Parado de Beirido, Aña Chayao, Caín Mijanco, estilo único del Distrito de Totos, y el Distrito de Totos, tierra histórica de la historia 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 de la limoncha verde, limoncha, limoncha verde, limoncha ay, 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 amaro, ay, 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 amaro limoncha verde, limoncha, limoncha verde, limoncha ay, 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 amaro, ay, 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 amaro desde la tierra de la heroína, María Parado de Bellino Kainchun, kainchun, hirujay ghe evidelle herma azulye autoridad Kainchun, kainchun, hirujay ghe evidelle herma azulye autoridad Uchuj chalya mkathulya saaglaya Kainyataka, kizbizameen Tazajalya mkathulya saaglaya Kainyataka, kizbizameen Kainyataka, kizbizameen Kainchun, hirujay ghe evidelle Música Hay mi hija de un luchero En la plaza principal de todos Solteros y casados Música Manzana, puca y puca y ya Manzana, puca y puca y ya Manzana, puca y ya Manzana, puca y ya Manzana, puca y ya Himani yang rasung huiki Kaina chayata chukarukti Himani yang rasung huiki Kaina chayata chukarukti Pugiai, pugiai Manzana, wanduras, no wanduna wang Música De esta manera festejando El mes de florecimiento Un agradecimiento a la madre tierra Música Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no Ayer me dices sí, sí, sí Ahora me dices no, no, no Que tal corazón mañoso Habías tenido toteña Que tal corazón mañoso Que tal corazón mañoso Habías tenido toteña Música Ay, na chata bugiai Watakuna, mankuna, kinalya Vida ya, kinalya Rakchungto, suya, kasu, chidi Watakuna, mankuna, kinalya Vida ya, kinalya Rakchungto, suya, kasu, chidi Wakichalian, jidrona, pala, tambi Vida ya, wakichalian, jis albaba, sumbibi Wakichalian, jidrona, pala, tambi Vida ya, wakichalian, jis albaba, sumbibi Rinki, chumana, 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 chumana Germano, pichalian, jis albaba, sumbibi Queng mesa, kinalya Queng mesa, queng mesa, queng mesa Chere, 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 chote, 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 hurra, hurra, hurra.